Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos al aire los opinadores, pero antes de opinar deben entrar ahí, miren, Petron.com los opinadores, porque el apoyo que usted haga a través de esa cuenta contribuye a que este contenido se siga realizando de la manera en que lo hacemos, de manera independiente, frontal, ok, entren ahora a Petron.com los opinadores, ese apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos, el teléfono y la gente, que hable el pueblo, pónganmelo ahí, así mismo, pónganlo ahí, que hable el pueblo, que estamos sabrosos hoy. Estamos bien, estamos malos, estamos equivocados, como ven esta vaina, saludos buenas. Hola. Si ni el diablo gana. Buenas tardes, José y David. Buenas. Buenas. Estoy llamando para una pequeña denuncia, que le mandé una foto ahí, de aquí, de Alto de Rafael. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos llenos, llenos de basura, que da pena y vergüenza, Alberto. Le mandé la foto. Alto de Rafael, dame la dirección exacta, hermano. Calle 17, Alto de Rafael, residencial Clara. Calle 17. Alto de Rafael, residencial Clara. Tenemos como 10 días que no viene el camión de la basura por aquí. 10 días, pero por ahí es que pasa, esa es la ruta de Rafael. Pero no puede ser que vayan a botar la basura y a ustedes nos la recojan ahí. José, oye, ellos nos pasan por el frente a nosotros con los camiones y no nos recogen la basura. No, no, no. Pero ¿cómo va a ser? Ya eso es sinvergüenzada. Eso es increíble, señores. Y yo llamé al departamento de aquí, que está en Puerta Colorado. ¿Qué te dijeron? Y ellos no nos hacen caso. Es increíble, pero cierto es. Mándame foto de eso y dame la dirección por escrito, por favor. Mándame foto y mándame la dirección. Dame el favor, que eso se resuelve. ¿Ok? Tira para adelante. Tira para adelante, hermano. No le demente a nada, que todo está hecho. Le vamos a mandar a recoger la basura. ¡Hola! José, David. Buenas tardes. Buenas, Roque. Oye, ¿usted se acuerda que cuando yo llamaba antes, que me decían, ¿a qué comité tú perteneces? ¿A qué comité tú perteneces? No, al mismo partido ninguno. Yo no voto por nadie ya. Ni mi familia tampoco. No. No, señor. Se arrepentieron todos. No, no, pero espérate. Aparte hay un arrepentimiento que haya. Oye, no puede haber abstención. Quiero comentar una cosa. Mándalos a votar. ¿Sabes que va para la casa de Antonio Marte con el voto mío que se equivocó? Para allá no va a andar, ya me voy a ir con mi cuarto. ¡Ey! Está buena esa. José. ¡Ey! Eso que tú, el comentario que tú hiciste, de que la gente, que todo está caro, es que no se aguanta, José. Está feo. Esto está feo. Hay que paliar esto. Yo somos dos, y yo tengo un suegrito regular. No, o sea, a mí se me olvidó a las ocho de la noche a la calle. Porque no, por los atracos y que no se puede. No hay. La otra es, que hay que dar tanto en un, en un, en la barra, los colmados, los colmadones. Pero tú sabes cuáles son los que lo dan. Son los pisperos. Tú no ves un hombre de su casa en un colmadón bebiendo una cerveza. Se cruza. Si se bebe una, se cruza, macho. El mes entero. Pero la cervecería no quiebra, déjense de eso. Por los tigres que andan en el camino. Roque, Roque, la cervecería ni quiebra ni ha cerrado. Ay, ¿cómo va a cerrado? Y todos los años reporta ganancias multimillonarias. Pero hay que, no, no la va a reportar. Y los puntos de droga están, oye, floreciendo como la verdolaga en el campo. El presidente dijo que esté caseando, déjese de eso. Oye, ¿tú sabes para qué caseas eso? Sí. Si sale un padre de familia, va a venir una cerveza. Ajá. Para quitarle de los réditos a quien le debe. Para ver cuánto le va a quitar. Porque no puede. Esto es un aburro. Y grande, si tú lo ves en un riso de metido. Ponte la mano en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Que el pretamita se lo llevó el diablo por seis meses. Cuatro pláticos, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Gracias, Roque. Es que se lo cogí a otro pretado. Lo melló el pago. Seguro. Está mellado el pago. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Pero, José, José, te felicito por ese gran comentario que has hecho. Muy fuerte, muy fuerte. Lamentablemente, muy fuerte. Ustedes hoy vinieron dando donde se tiene que dar como siempre. Lamentablemente, estos malditos empresarios. Ay, no lo llames así. Estos empresarios están en explosión. Sí, hay que tratarlo así porque no son benditos. Son malditos. Son malditos. Porque el que acaba con un pueblo, recuerda que la Biblia dice que sacó, acababa y tuvo que salir de todo. Jesucristo le dijo porque estaba acabando. El extorsionador. Y eso es lo que están haciendo con el pueblo. Porque José habló ahora mismo, me está hablando muy acertado de lo que es la canasta. Y como tú decías, David, ¿cómo una persona con 15 mil pesos puede subsistir? Una mujer superhéroes. Ustedes hoy hablan de la comida. Imagínate que a una gente le dé una gripe a un niño. ¿Cómo diablos compran un medicamento? ¿Qué está poniéndolo? Y que muchas veces lo compran. Oye, lo peor. Lo compran y no sirven porque aquí hay cientos y miles de medicamentos falsificados en las farmacias y nadie dice nada porque aquí los medicamentos genéricos. ¿Qué tiene que ver con los medicamentos? 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 El pueblo no cumplen su rol porque se están buscando, porque aquí hay un grupito, especialmente por ahí por Moca, que son fabricantes y en Villa Consuelo Tubay te venden medicamentos falsificados a la luz pública como quiera y nadie dice nada. Entonces, estos malditos también fiscales que están ahí fiscales que están puestos por el PLD. Oye, estos fiscales que están puestos por el PLD. Le queda a algunos, óyeme, a algunos le queda un año y a otros dos ya se van. ¿Qué impresión abusadores? Sí, ya se van. Oye, ¿qué están acá van? Hermano, aquí se jodió el pueblo. Aquí, mire, aquí se jodió el pueblo. Los senadores y diputados son un viaje parásito aquí que están ahí para buscar su cuarto porque el pueblo que se joda porque ellos tienen sus millones y lo van a sacar. Y ahí viene otra provincia para que te sigas quejando, ahí viene otra provincia. ¿Para dar más botellas? Sí. ¿Para sacarle más cuarto al Estado? Oye, eso es lo que ha motivado que en otros países surjan las guerrillas. ¡Hola! Para que sepa. Tantos abusos. ¡Hola, usted, David! ¡Eh! ¡El bronce! Adelante, el bronce. Sí. A recordarlo a unos poquitos de sus peleleitas que están por ahí. Que ellos creen que la cosa no es... Yo lo que les quiero recordar a ellos es que esos políticos rancios, rastas, no es que estés rastas. No, pues, remita. Como hicimos con el punto, que lo sacamos y lo dudamos. Yo pienso que ellos deben de hacer... Y si esos políticos rancios que tienen ellos, que no dejan que el pueblo continúe con la política y la democracia del pueblo dominicano, yo quiero que ellos tengan en cuenta que esos políticos rancios lo vayan sacando y le den oportunidad a los otros peleleitas o a los otros jóvenes que estén por ahí. Y otra que tengo que decirles... Múdate para acá, que aquí está más barato. Arranca para acá, que aquí está más barato. Arranca, arranca, que aquí hay barato. Lo que le voy a decir es una cosa. Arranca para acá. A mí no me llamen para decirme a mí que si sacan al PLD, que no metan al PLD. A mí no me importa esa vaina. Al presidente y a sus economistas y a los asesores se les está pagando para que hagan su trabajo. Que tiren palante. El que no sirva que lo saquen de los planes sociales, aquí hay que darle fuerza. ¡Hola! Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Bien, baja el volumen allá, baja el volumen. Yo no me voy a poner un bobo, que yo no me lo voy a chupar. Hermano, ustedes están hablando de la canasta familiar, pero si usted va a comprar chivo, que la libre está a 350. ¿Y quién come chivo en este país, muchacho del diablo? ¿Por qué tú te estás poniendo loco? Cometí un error el otro día. Óyeme, que le cayó atrás comprar 10 libres carne de chivo, 8 libres carne de chivo. Pero es una locura. Oye, ¿cae el precio en este país? La mitad de la quincena. Bueno. 350 pesos vale una libre de chivo. Y barato me los hallo. 70. Y la otra es... Está difícil. Maestro, es que esa es la sociedad que tenemos, perdida, corrupta, de los pies a la cabeza y sin cerebro. Y hay quienes patrocinan eso. ¿Cómo que se hace que los patrocinan? Eso es bien pago a nivel internacional, lo de Toquicha. Hermano. Hay mucha gente dispuesta a invertir muchos millones de dólares ahí. Así es que ve el mundo. ¿Y a dónde estaban ellas? En una parada de aquí. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Encantado de escucharle. Tenía mucho que no me comunicaba con ustedes. Aunque lo veo todas las noches. No sé cuál es el tema. Gracias. Aprovecha. Mira, José. Oye, ¿qué es lo que sucede? En este país tenemos todas las infraestructuras escolares, viales y de salud. Lo que pasa es un problema de recursos humanos. Aquí ninguna de las instituciones públicas funcionan, aunque en la privada son todas muy buenas. Sí, muy buenas. Buenos colegios, pero la escuela pública son malísimas. Buenas universidades, pero la pública es un desastre. Aunque las que mejores pagan son los servicios públicos. No es un problema de Estado, de los gobiernos, es un problema de personas. Yo, como persona, entiendo que debo hacer mi trabajo, al igual que tú y José. José tiene una responsabilidad con el canal, que no puede decírsela a nadie. Es su responsabilidad. Y hasta que nosotros, los dominicanos, no entendamos eso, es que tenemos que ser educados nosotros, no el Estado. Nosotros no podemos mirar a ningún sitio. Pero nosotros, como pueblo, tenemos el derecho y el deber de enderezar o hacer saltar de los puestos a los que son corruptos y no se quieren enderezar. En gran medida, él tiene mucha razón. Hasta que el dominicano no entienda que una institución donde trabaja, él la debe preservar, la debe cuidar, porque él está ahí ganándose un sueldo, que sale de nuestros impuestos para dar un servicio de calidad. Pero es que tú estás equivocado. Que si esa institución se va a pique, el país se va a pique, él no va a tener de dónde mantener a su familia. Es que el problema no está en el individuo. El problema está en los tietos, porquerías y rastrerías de partidos políticos que tenemos. Porque el problema es que a ti te buscan a tu casa, te hacen formar un comité político, y tú buscas 18 tigres del barrio de ahí. Un comité de base. Un comité de tu forma, con los tigres de la zona, y le hace asopado, lo manda a pegar. Es libre. A bichuelas con dulce. Caritas felices en los potes de luz. Lo mete a la caravana. Y cuando el tipo llega allí, te dice a ti, ¿para dónde es que yo voy? Yo me gané eso. Oye, lo que te dice, ¿para dónde es que tú me vas a mandar a mí? Porque yo no voy a ganar a meter mi peso para ningún lado. A mí hay que llevarme. Entonces, cuando el tipo llega ahí a eso, él dice, esto es mío. Como él no puso un chelis ahí, lo desbarata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los partidos políticos no les reclaman a las pulillas que llevan a las instituciones públicas. Entonces, el problema está ahí, que los partidos políticos no saben lo que le cuesta al Estado. Cada institución, porque aquí hay una institución que deberíamos darle la limosna. ¿Cuál es? Y esta es la que recibe el mayor presupuesto de la nación, uno de los mayores presupuestos. ¿Usted va al Ministerio de Salud Pública y da vergüenza entrar a esas instalaciones? Eso es verdad. ¿Cayéndose a pedazos? Total abandono. Y no es esa solamente la de la capital. Váyase aquí a la regional. Pero recuérdate que hace dos años nosotros hicimos un reportaje de Puerto Plata, Santiago y Moca. Cayéndose a pedazos los hospitales. Que ahí atienden a seres humanos. Sí, pero vete. Y medicamentos en almacenes pudriéndose. En Don Pedro, el hospital de Monteador, perdón. Encontraron una cantidad de medicamentos podridos, dañados, vencidos. Con gente que se enferma. Que no se lo digan. No, gente loca por eso vivía cerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber consecuencias. Porque si no hay consecuencias, lamentablemente, todos los encuentros que pagamos en este país no van para ningún lado. Pero lo que él dice, en parte, tiene razón. Porque aparte de que tú te ganaste, según tú, un lugar en el tren gubernamental. Te designaron. Pero maldito, tú vas allí a servir. A servirle a un pueblo. ¿Para qué? Para que tu gobierno salga bien parado. Para que el presidente o la persona que te nombró salga bien parada. Es que eso yo me lo gané. Y si yo me lo gané, no tengo derecho a reclamarme. Los partidos políticos no tienen derecho a reclamarle nada a ningún militante político. Porque el militante se lo ganó. Y usted sabe lo que tuvo que hacer ese muchacho. Pero ese militante es un ser humano, es un dominicano. Claro. Que está viviendo de nuestros impuestos. Claro. Como he visto hoy en instituciones, específicamente en Corazán, aquí en Santiago. Una institución que era modelo. Que todo el profesional que salía de la universidad, en ingeniería industrial, mecánica, electrónica. Quería ir allá a Corazán a trabajar. Y a Edenorte. Y a Edenorte. Aparte de las empresas privadas. Sí. Óigame, todos los ingenieros querían estar ahí. Usted va ahora a las 12 del mediodía. Eso trabaja corrido. Sí, hasta las 3. Tú vas a apagar el agua, por ejemplo. Y llegas a una casilla. Y la muchacha que está ahí, hay como 8 o 6 casillas. Y la muchacha que está ahí, le llegó el momento de ella almorzar. Y yo, mi amor. Se va a almorzar. Pero ya yo estoy en la fila. Aguántese ahí. Yo estoy en la fila. Hazme el favor, cóbrame. No. No, yo estoy en mi hora de almuerzo. Y lo bonito es que no hay quien la bote. No. Y hay cámaras por donde quiera. No, ni qué importa. Grabándotele hasta las nalgas. Haz a esas empleadas. ¿Y qué importa? Hasta las nalgas le graban. ¿Y qué importa que estén grabando? Es que a ella no la nombró usted como pueblo. Y ella mira. La nombró un político. Y tú llegas. Ella hizo campaña por ese político. Estoy en mi hora de almuerzo. Agarra así, mira. A chatear. Pero tú no vas a almorzar que tú vas, mi amor. No, yo tengo derecho. Es que yo estoy en mi hora de almuerzo. Yo estoy en mi hora de almuerzo. Que no les duele. No les duele el Estado. Pero es que no les duele porque no le enseñan. No les duele lo que es de todos. Es que los partidos políticos no le enseñan. Me lo reitero. Hacen y deshacen. Hay otras que son buenas. O sea, esas no le enseñan tampoco. Pero no, no. Es que llegan porque tienen un principio. Hay una cuestión de formación. Es que vienen con principio. De hogar. Pero hay gente que llegan y dicen. A mí no me votan nadie. Aquí pateo yo. Y más si está acostándose con un jefe. Ah, no. Tú ves otra cosa. Ahí es otra. Ahí sí es grande la cosa. Ahí sí es verdad que se pone la piña agria. Y la puerca retuerce el rato. Hola. Hermano, buenas tardes. Buenas. ¿Qué programa el día de hoy? Tengo dos años escuchándolo y viéndolo. Gracias. Oígame algo. El problema de Dominicana es global. Es cultural. Es un problema. Bueno, parece que es el ADN que lo tenemos. No, en el tueta no están metidos. Tatuado en el tueta. En el genoma de nosotros. No, no. 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 A sentarse o a no ir. Y a destruir. Y a destruir. A depredarlo todo, coño. Eso estamos mal. Estamos mal. En mi casa somos 25 personas. Todos votamos el PPRM. Que se olviden de eso. Se fue otro comité de base que se va. 25 votos son 25 votos. Son buenos. Gracias, hermano. Gracias. Llama siempre. Habla. Hola. Mira, me están escribiendo. Dice, buena tarde. Para desmentir que aquí en Alto de Rafael recogen la basura al día. Dice, hay que ver dónde es que él vive. Será que vive en Don Jaime. Y dice que vive en Alto de Rafael. Porque por donde yo vivo recogen la basura al día. Ok. Nada que ahí no hay problema, pero parece que él vive en una basura. Pero él dio la dirección y dio, claro, la calle, el sector y todo eso. Tal vez a él no se la están recogiendo. Vamos a ver. Hola. Saludos. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas. Buenas. Miren, ustedes tienen un tema increíble, muy importante. Porque es una política, es una política de primer mundo. Mientras el dominicano no aprenda a elegir su candidato por la propuesta que traen para el bien del pueblo, no va a suceder nada porque recuerden que no ilusionan, no ilusionan y después que están en el poder no pasa nada. Porque no se ha votado por una propuesta. No. No se ha votado por una agenda política. No, no. La agenda de desarrollo. Se ha votado por un puesto, algo que me van a conseguir cuando él gane. Lo mío, por lo mío. Exactamente, o una botella. Sí, o a otro lado mío que me van a poner en un puesto. Mientras no aparezcan líderes comunitarios educando al pueblo al respecto, no va a pasar nada porque los políticos se burlan. Entonces, es un pueblo, un pueblo muy sumiso. Demasiado. Porque déjenme decirle, me disculpen estas palabras, deberían hincharse. El político malo debería hincharse. Sí. Porque eso es criminal. Como le hacen en otros países. Exactamente. A pedrearlo, caerle a huevazo. Exactamente. Cuando vengan otra vez a hacer campaña, caerle a pedradas y apuesto que el político no va a chantejar. A que aprende. Se vieron bajito a principio en la campaña pasada, los políticos ladrones se vieron bajito. Cuando en Nueva York salía gente a decirle, ladrón. Pero yo creía que era en serio la vaina. Exactamente. Pero no resultó así. En Nueva York no pueden venir ya con chantaje. No, no pueden ir. Porque ya no se aguanta más. Hermano. Hermano. En Nueva York hicieron un equipito de atrapacheles. Debería ser un equipo permanente. Debió ser un equipo permanente y se politizó. Que sea el pueblo verdaderamente. Se dedicaron a hacerle campaña en contra del PLD tratando de treparse en el PRM. Y la mayoría están nombrados. La mayoría están nombrados cogiendo cheques. Porque era lo mismo. Pues entonces, no me hable de Nueva York. Es que es por lo mismo que él te está diciendo. Porque no se votó por una propuesta de gobierno. Sino que se votó por lo que yo pueda traer de allá para acá. Para un quítate tú para ponerme yo. Esa es la palabra. Y se empezó así. Y por eso hay tanto premedita disgustado. No es porque el gobierno no está haciendo bien. Es porque no le han dado puesto político. Y ese es el disgusto. No importa cómo le vaya a la secundaria dominicana. Si le consiguen un puestecito, ahorita comienzan a llamar. Todo que está todo bien. Gracias, hermano. Llama siempre. Esa es la idea. Que el pueblo se exprese. Que el pueblo hable. ¡Hola! ¡Ey! Dime, hermano. Sí. Es que ese es el sueldo. Es el sueldo mínimo. Es el sueldo mínimo. Que no va para nada, pero los barredores. Él no es en el sector público. Que están ganando 5 mil. No, 10 mil están ganando ya. Los barrederos. Espérame, espérame. Todo el mundo aquí tiene que estar ganando 10 mil pesos en el sector público. Obligatoriamente, porque si no, no puede pasar la TCS. Pero oye, te tranquilo. Acá que los problemas que había en los ayuntamientos. Oye, oye, José. Dime. Yo vivo a diario, metido entre los barrios. Y la oficina mía es una esquina. En el Sancho y para allá. Próximo donde tengo los talleres cerrados, porque me cansé de joder con gente. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Ahí yo consulto 20 barredores. ¿Y qué? ¿Y qué? 5 mil pesos. Y otra cosa ya para terminar. ¿Qué no puede decir? ¿Tú ves con esa EMA y servicio que da? Sí. Oye, por la vida. ¿Sabes? Tú ves gente picando con un pico y una pala. Depende de los años que tengas, pero con un pico y una pala. Tú le preguntas cuánto tú ganas. 40, 35. 35, 40. Sí. ¿Y cuánto te toca cuando te vayas a liquidar? Toco millón. Eso te va a dejar. Hay que dejarse padejar. Y mira qué va a ir a servicio. Eso nos pagamos nosotros. Eso es así. Una gente con 5 mil pesos no puede comer. Y oye otra cosa ahora, viejito, que eso de Corazán se va a poner peor. Ahora hay dos sindicatos. Che. Hay dos sindicatos a lo interno de Corazán. El que encontró a Andrés Burgos y uno que él formó con un grupo de empleados perremeístas que no quieren el otro. Más desorden. Eso lo aúpa. Un gerente malo. El señor me está hablando. Muy malo. Es en el residencial Clara, Altos de Rafez. Altos de Rafez, residencial Clara. Te mandé la foto. Sí. ¡Hola! Hola, mis hijos. ¿Cómo están? Bien. Una preguntita. Ustedes son inteligentes. ¿Por qué un peaje no puede ser cobrado por obra pública? ¿Por qué tenemos que poner una vaina a APP para que cobre esa vaina? No, no, no. Déjame decirte qué es lo que pasa. Cuando se hace el financiamiento para construir ese tipo de avenidas y carreteras donde se instalan esos peajes, lo primero que se hace es que se instalan esos peajes y se les entrega a esa compañía para que se vayan cobrando. Eso no es permanente. Eso es hasta un cierto tiempo. Para que vayan gerenciando. Y a la vez, aparte de eso, utilicen los mismos peajes para darle mantenimiento mientras ellos estén cobrando. Y le dan buen mantenimiento porque esas carreteras están nuevas. Donde se cobra peaje, las carreteras están nuevas. A excepción de la avenida de Circunvalación Norte, que eso no sirve. No, eso no sirve. Es un ataraco. ¿Me entendió? Y lo peor de todo, oye, hermano, dame un segundito. Sí. Lo peor de todo, que la Circunvalación Norte de Santiago fue construida por empresas de santiagueos. Locales, locales. Que tienen que utilizar sus camiones, esa vía por ahí, y sus vehículos. Y tienen empresas en el trayecto. Y cualquiera se mata con las ondulaciones que tiene esa carretera, tanto cuando tú vas como vienes antes. En otros países, miren, Alemania, en Suecia, en Dinamarca, estuviera todo el mundo preso. El mundo es que no es como el peaje de sombra, que no es como el peaje de sombra, entonces que abriquen eso bien. No, no, es que el peaje de sombra, por lo menos, el único malo que tuvo el peaje de sombra, era el dineral que nos estaban cobrando por los vehículos que no pasaban, y que todavía se está cobrando cositas. Pero esas avenidas están buenas. Esas no están como la Circunvalación Norte, que está vuelto un desastre. No, yo anduve por ahí hace un par de semanas. No, eso es una avenida. Eso es una avenida nuevecita. Que hable el pueblo. Hola. José David. Sí. José David. Déjenme explicar un poquito a David, que no es tu voz, José David. Mire, yo estoy aquí en el programa de Dios. Tengo más de yo no sé cuántos años siendo política, porque todo dominicano no es importante que es pegado, que es esto, que es lo otro, que es puesto. Cualquier persona que gana más que, yo creo que hasta el mismo vicepresidente ya, cualquier persona que haga política aquí, aquí las cosas no están tan mal, y uno hace el esfuerzo para que el pueblo dominicano, este hijo, salga adelante. El pueblo dominicano no anda pensando en que son algunos que se pegan y salen por ahí, y van al consulado, que van a este ahí, allí, aquí. Pero los hay. No, el pueblo dominicano vota por el que el pueblo dominicano salga hacia adelante, y aquí, mire, el peledeíta que saca la cabeza aquí, mire, el peledeíta. Le cambio que lo capa a Pedrajo, porque aquí no hay un peledeíta, es raro. Eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay muchos perremenitas arrepentidos también. Todo el mundo sabe lo que son ellos, y para qué dan, y los mafiosos que son, y los criminales que son. Sí, pero es que tú estás como desviando el tema, porque espérate, perdóname, escúzame, que tienes derecho a hablar, y esa es la libertad de expresión, pero te voy a decir una cosa, tú estás desviando el tema. Aquí no estamos hablando de peledeíta que se están allá, no estamos hablando de la canasta familiar, y el compromiso que tienen los perremenistas con resolver y estabilizar esta situación, y en el comentario dije, y lo reitero, que sé de una inflación global, de una inflación global, pero señor, no me venga usted a decir a mí que yo le estoy pagando a un presidente, que le estoy pagando a economistas, que le estoy pagando a asesores en materia de economía, al Estado Dominicano, ¿para qué? Que me hablaron a mí de unos 60 productos, y yo no tengo que salir a buscar el pelede de Pesabaina, porque fue a mí que me dijo el PRM, y me lo dijo el presidente de la República, que iban a entrar 60 productos libres de impuestos, y ¿dónde están los malditos productos? Que me hablaron a mí que el INEP está ahí para estabilizar los precios, y no estabilizó nada. Y ¿dónde está el INEP haciendo los mercados en los parques? Porque no me venga a mí aquí, ni que cuesta Colorado. Y que el pollo está ahí a 150 pesos, perfecto, yo lo aplaudo. Pero coño, lleven esa vaina a los parques, donde están las familias clase media y clase baja de este país, llevándoselo al diablo, comiendo una vez al día. Entonces, ¿dónde está la gerencia que nosotros llevamos al poder para que dirija este país? Se fue por el río Yaque, se está secando igual que el río Yaque, coño. Y los planes sociales de la presidencia, ¿dónde están? ¿Dónde fue que lo metieron? Lo desaparecieron todo. Se lo están dando a cinco grupitos que van y lo buscan en carro, y lo llenan completo los vehículos, y se lo dan a quien le da su maldita gana, o lo almacenan en su casa para comérselo solo. Como hacían los peledeísticos. Coño, esa no fue la política que se implementó. Tú recuerdas al final del gobierno de Danilo, que trajeron unas patanas de cebolla, y aparecieron dos empresarios y la compraban en Inéspre. Pero peor. Antes de que entrara Inéspre, ahí le esperaban. Pero peor. Y se llevaban las patanas de cebolla. Pero peor, yo grabé aquí, lo traje a este programa, y ahí deben andar los recuerdos de los videos, que yo no borro fotos, bajando la avenida de las carreras en plena pandemia, con camiones que venían aquí del plan social de la presidencia, y aquí era que se lo daban. A un grupito, el que no era peledeísta, no tocaba. Vamos a hacer la pausa que corresponde, señor director. ¿Están iguales o peores? Tiembla, tierra cobarde. Vamos a la pausa. Y si te falta valor, oye pa' acá, ven. Oye pa' acá, ven. Dale ahí.